un puente para pasar de un barrio al otro está divino, yo no lo había visto no, lo construyeron hace poquitos si, es que no, yo no lo conocía demoraron porque mira que el terreno era muy mira las bases en las puntas como son y son hechos de de caña de guadua que es como una especie